Aquí hubo chavalones, aquí andamos amigos los chavalitos con nuestros amigos los mentados de Culiacán con Papa Paul Así es, compa Paul, vamos a enviarle un temazo por ahí se llama Firme con la sombreriza ¡Márquenle pariente! ¡Márquenle pariente! ¡Qué bonito que chifla la diamantala! Cuando el hombre andale re con camaradas Desde el castillo lo ordena y organiza Y está firme con toda la sombreriza Para aquellos que están tercos en mirarme Dice el viejo si quieren venir que venga La travesa en que no pueden encontrarme El gobierno quiere broncas achacarme Hay remedio pa' la gripa y pa' la to' Y también para esos que mucho desaren Tengo amigos pa' la sur y pa' la norte Pero yo hago lo que ordena y le me grande Imposible tapar el sol con un dedo Todos saben que soy hombre del sombrero Pero cuatro semanas que tiene el mes Todo mundo lo conoce como el meño Tan despreves son mi gente y cuido de ellos Como el dios pa' su manada riega el cuero El sinalo a la corona es un sombrero Y nosotros la bandera defendemos Con la super y su cuerno recortado Si lo tercian porque algo anda cuidando Si la servilleta envuelve la cuartito Es señal que el jefe anda festejando Vamos, oiga Ay, si eso, vamos pariente Ay, que no, chaval, a mí Adiós 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 Gracias.